El Departamento de la Libertad Caminando por las calles, apreciamos cómo se mantiene intacta la cultura y el apego a sus costumbres. Sus caminos son adoquinados en la mayoría de ellos. La prosperidad de las personas, de quienes la mayor parte han emigrado a Estados Unidos, hace que construyan casas impresionantes como estas. Lo que provoca que ya se vean pocas casas con estructuras completas de madera, o con la singularidad de antes, que eran construidas de bajareque. El municipio está rodeado de mucha vegetación, pues se encuentra en altura, para ser exactos a 560 metros sobre el nivel del mar. Y esta es la razón de su frescura. Las personas son muy dedicadas a sus queceres. La limpieza de sus calles, sus paredes sin manchas, da la sensación de pasar momentos relajados de paz y tranquilidad. Teotepeque está asegurado por la Policía Nacional Civil, de quienes sus agentes se pasean por sus calles. Además, tiene un juzgado y un centro de recreación para la prevención de la violencia que lo utilizan los jóvenes cuando no están en sus horas de clases. También tiene una atractiva iglesia. La parroquia San Pedro Apóstol atiende a los feligreses de los municipios de Teotepeque y Jicalapa, en un promedio de 12.000 católicos distribuidos en 26 comunidades. Celebra sus fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, el día 29 de junio. Domingo a domingo, los feligreses pueden experimentar la calma que la parroquia nos da. En su interior, se promueven las imágenes del patrón, un altar impecable con el santo patrón de la iglesia. A un lado, la veneración al Beato Monseñor Romero, y el altar está hecho de mármol. Dedicadamente adornada y muy bien proporcionada la distribución de las bancas que están hechas de la más resistente madera. Cada detalle dentro de la parroquia le da un realce y permite una perfecta comunicación a la hora de la homilía. Otro atractivo de este pueblo es la casa donde nació Faragundo Martí, la casa que guarda mucha historia política, social, educativa y cultural. No tiene nada ni a nadie, pero funcionó como un minicine. Fue la casa donde estuvo el primer televisor. Fue kinder y funcionó también como una radio comunitaria. También estuvo una biblioteca y fue el primer centro de enseñanza de computación. Allí también se dieron clases artísticas, de ahí el nombre popular de la Casa de la Cultura. Pues ahora es una simple casa abandonada y destruida por la antena de la radio que funcionaba allí anteriormente, que cayó durante una tormenta antes del 12 de octubre de 2011. Por eso es una de las casas en el olvido, pronta a caer y desaparecer después de más de un centenar de años de construcción. Así es Teotepeque, un pueblo lleno de historias, con la renovación de su gente hacia un progreso, luchadora y esperanzada hasta salir adelante, siguiendo sus costumbres y emblemáticas calles, que nos llevan a recibir con un buen descanso a sus visitantes. No te quedes en casa, sal y conoce más de El Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!